Canal Puebla punto com Ay cabrón Ay cabrón Que onda carnales estoy en el otro video blog Ya perdí el número es el sexto Séptimo Vamos a ver porque yo admiro mucho la chamba de la gente que trabaja en el semáforo Y es que mientras tu vas encabronado Ellos están chambeando Oye mano como te llamas Puedes darte un nombre artístico Mariano Oye como Cuanta gente como más o menos le vendes al día aproximadamente Como más o menos 300 300 Oye y que es lo peor que te ha pasado O sea si te han puesto jetas así de ah no estés jodiendo Que es lo que más consumes Veo que consume la gente Veo que tienes aquí las pastillitas Las hals los chicles y los cigarros Y paletas que es lo que más consume la gente Los chicles No ya no fuman tanto Ok Este ¿Cuánto ganas aproximadamente al día? Como 70 pesos 70 baros Oye vamos a hacer un reto La neta yo sé que es una chamba bien difícil para ustedes Y pues yo me voy a poner así que tu Tu de ese ¿Cómo se llama? La cajita esta Es de madera Oye tú la haces Lo compré ¿Dónde la venden? Allá en Sintestero Ah tú eres de allá Oye me voy a poner tu cajita y voy a ver cuántos vendo ¿Va? Si vendo ¿Cuántos crees que venden en una parada? Quién sabe no sé cuántos ¿Más o menos? No A veces si vende a veces no ¿Como cuántos vendes así chido en un semáforo? No Cualquier semáforo A veces si vende uno Dos Cada semáforo Vamos a ver si vendo cinco es el reto o diez No No ¿Cuánto que vendo diez güey? ¿Cuánto que vendo diez? No hace veinte Vamos a ver si logro los diez güey Vamos a chambear Bueno Vamos a ver si la gente me compra Ahorita cuánto dura el semáforo ¿No? Ya no ¿Verdad? A ver si me ven ¿No me compras unos chicles de cinco baros mano? ¿Unas paletas? ¿No? ¿Cigarros? ¿No fumás tampoco? Hasta perro ¿Eh? ¿Cuánto dijiste las paletas? ¿Dos qué? Dos por cinco Tres cincuenta los cigarros Cinco pesos los chicles Y dos por cinco Está cabrón ¿Eh? A ver me voy a llevar este para ver quién me dice las cosas ¿Chicles de cinco baros? ¿No quiere chicles? Ahorita no ¿Y qué tal si le apesta el océano? No, verdad mejor no No, por eso llévese los chicles No, ahí al rato ¿Cinco baros? Al rato Ah, ya ve cómo es cinco baros los chicles Cómprame chicles mano Cigarros Tú se ve que fumas hasta de la que da risa ¿Cuántos dos por cinco? Ándale mano ¿Eh? Órale, ¿de cuáles quieres? ¿De qué color? Mira Órale Bien, entonces hasta te regalan unos boletos para el concierto examen Bueno, ya vendí la primera ¿Qué van los chicles? ¿Chicles de cinco baros? ¿Por qué no los pesten? Están escondiendo los jóvenes porque se fueron de pinta ¿Se fueron de pinta? A ver Oiga, no manchen ¿De qué escuela son? Se van a ir a fajar ahorita A ver, ¿a dónde les vas a llevar un motel? La nocturna ¿Y los vas a llevar un motel? No, dicen que van allá a Angelópolis a pasear un rato Órale mano, tú se ve que quieres ¿De cuáles quieres? Órale, de estos mano, para que no te apeste tu cambio ¡Ay! Esta va por ti, men Tú chingones, yo, mírate, lo hago privado Órale Órale Y el baro, ahí está eso, manito Tú no te mochas, carnal Mira, de aunque me las ponga así Te enseñan las pelotas No, que no Si el de acosa es buscarle ¿De cuáles van a...? Que quieran Pero déjame una Ahí está más Ya ven, ¿no? Que no sale la chamba La neta es que es un trabajo pesado Pero gracias a Dios está saliendo la chamba A ver, vamos a ver Oigan, compren unos chicles, ¿no? O unos cigarros, son de mota Pues mira, tengo rosas Que son gays Verdes, azules Y cigarros de mota Pero dicen que no No, de mota no Oye, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos son? Cinco baros Órale Mano, 10 pesos ¿Eh? La radio Pues no, la radio ya la dejé, mano Mejor me voy a dedicar a esto Les regalo paz para el concierto Que yo vengo de Costa Rica, chica Que yo no tengo ni de carme muerta Yo soy de Costa Rica, chico Móchate Ándale con unos baros Ay, chingao Es que ya es la moda, ¿no? Decir que eres de Costa Rica Para ganarte unos pesos Como verán, no es una labor fácil Ahora, este Pues yo le entrego a usted su carro Para que vea que Que, este Que hemos logrado el cometido Y hasta más Voy a ver en un camión ¿Nos podemos subir a un camión? Chicles Chicles, ¿no? Chicles, manito, boletos Tampoco No, están encabronados en este camión ¿Qué? Cinco baros Órale, ¿de cuáles? Ahora agárrelos tú mismo Ay, cabrón ¡Ah! Ahí se ven, güey Llévenlo, chicles Llévenlo, chicles Está cañón Esto de la chamba En una de esas Me van a rebanar, mano A ver, vamos a ver aquí ¿No quieres chicles? ¿Boletos para el concierto, exa? ¿Por qué no abren la puerta? No manches La patrulla atrás ¿Y qué? ¿Se enojan? Me infraccionan ¿La patrulla se infracciona De que trae la puerta abierta? Sí ¿Dónde está la patrulla Para que le miente la madre? Bueno, te regalo este, carnal Pesada la caja, güey Así que ya me empieza a doler Chicles No compran ahorita, ¿eh? Chicles ¿No? Chicles Chicles ¿No quiere? ¿Pero a quién le viene escribiendo? ¿A su vieja o qué? No, bueno ¿No quiere chicles? No, gracias ¿Por qué no? Oiga, ¿por qué avanza? No manches Se lo llamó Si usted nos habló ¿Está enojado? No, ¿por qué? Parece No, para nada A más le vale A ver, sópleme Y yo le digo Si te apesta el océano Yo te los invito Pues sí, está cañón Vamos a regresar A ver qué tal nos va Con esta onda De los chicles La verdad es que Es admirable Este, es admirable Como la labor de la gente Acá en las calles Es una labor bien pesada Muchas veces Les ventamos la madre Como ahorita el taxista Que me estaba echando el coche Y no es nada fácil Ya me duele en serio el hombro Y llevo, ¿qué? Diez minutos haciendo esto Digo, no se los digo Para que ¡Ay, sí! Ahora todos a darles Pero simplemente Pues no hay que ser ojetes En las calles, ¿no? Vamos a ver quién más se pone ¿Qué onda, carnal? Ahorita Yo creo que Digo, porque me ven Que estamos grabando Se portan buen pedo Pero yo creo que En la vida real Pues no es así Oigan, pues esto pasa En las calles De la ciudad de Puebla Yo soy Nadia Salvatore Y mi Twitter está apareciendo En pantalla Como roba Nadia Salvatore Le agradezco al señor Por habernos Prestado Sudeste Me merezco mínimo Un beso Ahí está, güey Elige lo que quieres ver Canal Puebla